buenas a todos soy de los rateros bienvenidos a mi canal estamos en shadow tactics blaze of the shogun vamos a continuar con la misión 13 parte 5 que nos queda ya despejar poquita cosa hay que despejar 1 2 3 4 5 6 guardias vale lo primero de todo es testigo de visión en este a ver hasta dónde puedo ir aquí mis no yo ni o que hay que mirar le da yo ni si no yo no hajima yu da解決そうね 表現力には自信がある con el in-n-n-n-g-ar 心配するな そんなこと何か考えつかないと 近道をする必要がある ¿Qué es eso? 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 Ah, no, 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 no. Lo que hay que hacer es matar a él. Hay que matar a él. ¿Qué es eso? 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 Sí, House rarales. ¡Venga! F5 Y vamos a probarlo ¡Venga! 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 ¡No hay camino! ¡No hay camino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué? Vale, espera, espera, espera un momento. Espera un momento. Que vamos a distraer a ese. Que vamos a matar a ese. ¡Suscríbete! ¡No hay camino! ¡No hay camino! ¡No te preocupes! Hmm... Ahora vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡No hay nacer! ¡Nuestro! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Ah! ¿Qué pasa? 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 No, no Ponte el traje Ponte el traje Y pasa Venga, vamos a guardar aquí un momento Ah, sí, bien Tú aquí No, casi Tengo que ser más rápido Al civil Tengo que ser más rápido Tengo que ser más rápido Venga 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 que o tata de una vale hemos llegado al pozo vale No te lo que pasa, no te lo que pasa 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 Vale, ya estoy aquí Vale, da igual el buey y las tarpas, ya lo hemos hecho No entiendo Muy bien Entra en los pozos Ah, tengo que entrar en el pozo A y en el pozo B A ver Como mierda llego al pozo B Paso por aquí Paso por aquí Paso por aquí ¿Qué haces? Sí, ¿no? ¡Vamos! 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 Tengo que llegar con todos para eso Tengo que matar A ver Ir por aquí Por aquí Por aquí Por ahí Por ahí no puedo pasar Por ahí no puedo pasar Tendría que pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por esta puerta No No, esto no puede ser No puede ser No puede ser No me lo creo Ah, hay otro camino No hay otro camino ¡Vamos! 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 ¿Estamos realizando el plan? No ¡Vamos! 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 Eh... Pues no sé qué mierda pasa A ver... He llegado... He llegado al pozo ya Ah, reúnete con todos Por si tengo que llevar al... Al Takuma Vale, pues a ver A ver... A ver... Salimos A esta le quedan cero disparos Perfecto A esta le quedan dos Y a esta le quedan tres Vale... Vale... A ver... ¡No, no, no! S Checkerent Y , lo cual Es muy cierto... De haber, asimmy, como... Lo ejeran... ¡Guanten a 말고! ¡Chi sue! ¡ conversation, chau! ¡Ah! Mirema, pica. ¡Ah! 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 ¡Yah! ¡Ah! 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 Sí. El trabajo se ha entendido. Todos están en el camino. ¡Vamos! 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 Es que tengo que matar A este guardia Y a este Tengo que matar a este Uno, dos Tres Tres y a todos estos Vale, pues ya está Si hay que matarlos, hay que matar No, espérate Y hay que Amigo Con que pase, ya está Vale Vale, vamos a ver Camino a seguir Este de aquí, este de aquí Este de aquí, este de aquí Y aquí Este les puedo pegar tiros, a ese lo puedo matar Ahí fácil ¿Dónde estamos nosotros? A nosotros sí podemos subir y bajar fácil Vale Pues venga Nosotros tres Nosotros, en principio, por aquí deberíamos poder movernos con total libertad Venga, de pie Corriendo Corriendo y para arriba A ver Está y meando en los arbustos Ese va a ser el primero que vamos a matar Y te vas a encargar Y así es ¿No se puede matar a los hombres? ¿No? Hay que hablar de el primero que vamos a hacer Ahora Venga Y ahora Te voy a comprar Y otra Este es un macho Y una Y otra vale, ah ya esta venga venga, uno menos hay que matar a este a este y este espera, espera, vamos a aguantar 5 minutos mas porque tengo que matar a ver vale no 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 ¿Tienes algo que hay? ¿Estás bien? Vamos a entrar. Como el agua. No te preocupes. Ah, ¿qué tal? ¿Es así? ¿Qué? En cuanto este se vaya... O sea, este se va para allí. Vuelve para abajo, voy... ¡Espérate! ¡Espérate mucho tiempo! No lo sabía. Me puedo acercar bien. Es bueno. No hay que esperar. No hay que esperar. No hay que preguntarte. Oh... No hay que esperar. No hay que esperar. No hay que esperar. ¿No? ¿Qué? ¡Qué? Ya está. ¡Gracias! ¡No! ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? Vale. Vale, F5. Voy a matar a este. Vale, F5. Vale, F5. ¿Qué? Dos. Me quedan... No. 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 ¿Vale? No. Yo. No. Gracias por ver el video. ¿Hay algo que data? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¿Pero por qué has dejado de mirar? 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 ¿Dónde está la mierda? Ya veréis Vale, no puedo esperar allí Pero tengo el plan, tengo el plan Disparo limpio ¿R ¿Puedo esperar? ¿Puedo esperar? No puedo esperar Es muy rápido ¿No? ¿Puedo esperar? Disparo limpio Tiene un trabajo, acabamos de hacerlo Comprar Debería ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿No tienes el tiempo? ¿No tienes que tener que ir a la gente? ¿No tienes que ir a la gente? ¡No tienes que ir a la gente! ¡No te preocupes! ¡No crees que te siento! Cuando lo vea Habrá que matar Habrá que ir rápidamente Hacer F, pegarle un tiro De lejos, dar la vuelta y matarlo Joder, no sé si va a salir bien No sé si va a salir bien Porque este lado de aquí ve a estos No, 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 vamos a guardar Vamos a cancelar esto Y nos vamos aquí Hay que matar al samurai este A ver No se me ocurre Lo dejamos aquí Porque llevo ya un buen rato de más Y no se me ocurre como limpiar esta zona Pero hay que limpiar toda esta zona Así que ahora sí, sin más dilación Gracias por ver este vídeo Suscribiros si queréis compartir Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Chau Chau Chau